Hablemos con... Bien, a esta hora tenemos en línea telefónica a Nigmer Evans, politólogo y director de Punto de Corte. Muy buenos días, Nigmer, ¿cómo estás? Saludos, Johan. Muchísimas gracias por el contacto. Nigmer, pudiste escuchar este mensaje de texto que acabo de leer del señor Francisco Sánchez de Catia. Es un sentimiento, es una opinión que está cada vez más generalizada. La desconfianza en la dirigencia opositora sigue cayendo. Incluso leímos hace minutos en el resumen de noticias lo que es la encuesta de Delfos, en donde asegura que la popularidad y la confianza en el liderazgo de Juan Guaidó ha decaído y sobre todo en aquellos de todos los partidos políticos de oposición que no llegan ni un 14% de aceptación, según Delfos. Nigmer, ¿cómo analizar cuál es el balance que tú puedes ofrecer, tu perspectiva sobre estos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional las últimas dos semanas, estos presuntos hechos de corrupción? ¿Qué tanto pueden afectar a la dirigencia opositora para el año 2020? Mire, Johan, muy duro el mensaje del compañero de Catia, pero hay una realidad concreta. Si no es Juan Guaidó, será otro. No hay imprescindibles desde el punto de vista de la conducción de la oposición, pero necesitamos establecer una conducción de la oposición unificada que permita generar el amalgamamiento de un proceso para salir de la condición autoritaria que estamos viviendo y que atenta absolutamente en contra de cualquier valor constitucional y democrático. O sea, Juan Guaidó lo sabe. Yo he tenido la oportunidad de conversar muchas veces con él. Él sabe que él es una transición, que él es transitorio, que su conducción política fue una conducción que ha sido en circunstancias específicas desde el punto de vista político. Nadie quiere erigir a Juan Guaidó como la sustitución del Mesías. Nadie quiere cambiar a un Chávez por un Juan Guaidó. Si Juan Guaidó no satisface las necesidades ya de un sector de la población por la pérdida del cumplimiento de la expectativa generada a principio de año, bueno, yo no veo ningún inconveniente en que la oposición pueda reacomodarse y generar nuevos liderazgos que permitan una nueva conducción política. O sea, eso no es malo, eso no es catastrófico. Ahora, lo que también tenemos que estar claros es que mientras sea Juan Guaidó el conductor político, hay que apostar por su éxito. O sea, yo sigo apostando porque Juan Guaidó pueda generar la rectificación necesaria para reconducir todo lo que ha sido la acumulación de éxitos que se ha generado este año desde el punto de vista internacional y de la capacidad de la removilización de la sociedad en función de la protesta. Pero insisto, si no es él, pues tendremos que construir otro. No podemos generar tampoco una expectativa de vacío, de abandono, porque creo que sería absolutamente fatal. Si es verdad que el 14% de la gente le da algún tipo de atributo de popularidad y de identificación con los partidos tradicionales de la oposición, porque hay que estar claro también que la elaboración de estas encuestas generalmente no miden a todas las organizaciones políticas, y un 18% está a favor o genera algún tipo de empatía o identificación con el PSU. La otra verdad es que un 68% no genera ningún tipo de empatía ni identificación ni le da popularidad a ninguna organización política. Es ahí en donde debemos atender la acción política. Quienes quieran hacer política, en lugar de estar tratando de disputarse, los militantes de los partidos políticos que ya existen deberían buscar hacia el 68% de la gente que hoy no cree en los partidos políticos en Venezuela, porque lamentablemente alimentar eso es alimentar la antipolítica, y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la antipolítica. Esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de la antipolítica, y volver a caer en un ciclo antipolítico podría ponernos a las puertas de un desastre aún mayor del que estamos viviendo en este momento, que sí es posible. Nínguez, es importante también mencionar, se han producido también algunas salidas de algunas instancias creadas, como por ejemplo el Frente Amplio Venezuela Libre, tú anunciaste la salida de ella. También han habido algunas renuncias de dirigentes de algunos partidos políticos, como por ejemplo de Voluntad Popular, de Primero Justicia, entre otras. ¿Qué está pasando en la oposición como tal, que estas instancias parecen haberse agotado, y justamente a final de año, precisamente leíamos tu tuit hace un par de días sobre tu salida del Frente Amplio Venezuela Libre, y por supuesto en consecuencia de MDI, si nos pudieras comentar también sobre ello, ¿cuál es el porqué de esto y por qué han decidido? Claro, el Movimiento Democracia e Inclusión decide salirse del Frente Amplio, y por consecuencia lógica, yo que soy el presidente de la organización, pues por supuesto que salgo del Frente Amplio Venezuela. ¿Por qué salimos del Frente Amplio Venezuela Libre? Primero porque es un espacio inoperante, es un espacio que ya no cumple las expectativas con las cuales nosotros nos habíamos incorporado con mucha fuerza, incluso formando parte de su secretariado para tratar de generar una serie de acciones en el año 2018 que las logramos parcialmente. De ahí nace la Plataforma Nacional de Conflicto, que es algo que sí está funcionando. Pero el secuestro por parte de determinadas organizaciones políticas, en específico del E4, ha hecho que el Frente Amplio sea una reproducción de la Mesa de la Unidad Democrática. Al principio no era esa la intención, pero el deterioro interno organizativo generó como consecuencia inevitable que se volviera a reproducir todos los vicios de la Mesa de la Unidad Democrática por los cuales desapareció esta instancia. Y pues lamentablemente hemos tenido que decidir salirnos para no ser cómplices además en esta etapa del absoluto silencio del Frente Amplio Venezuela Libre en relación con la situación de corrupción. No ha habido un solo pronunciamiento por parte del Frente Amplio en relación con esta situación de corrupción, sencillamente porque quienes controlan en este momento las estructuras del Frente Amplio son las cúpulas del G4. No estamos nosotros además ni señalando ni criticando a los miembros de los partidos políticos de dirección o de base, sino a la cúpula. A aquellos que además de secuestrar al Frente Amplio son los corresponsables de todo el desmán del entramado de corrupción. Estoy repitiendo las palabras de Edgar Zambrano del día de ayer, del entramado de corrupción que se ha generado como consecuencia de la compra y la perversión de unos diputados que forman parte de estas organizaciones políticas y que además también impiden que el Frente Amplio tenga algún pronunciamiento ético en relación con esto. Y por otra parte, Johan, quizás la tapa del frasco es la denuncia de Calderón Berti en relación con la designación de la Junta Directiva de Monómeros de Venezuela por parte del G4 como si eso fuese una piñata. Nosotros como MDI no vamos a ser cómplices de quienes están haciendo este daño tan grande a la oposición venezolana. Nosotros promulgamos la unificación y la unidad de la oposición, pero eso no nos impide o no nos convoca a ser cómplices por omisión de una situación irregular como esta. Para finalizar, también aprovechando esto que estás comentando sobre estos presuntos hechos de corrupción dentro de oposición y en consecuencia dentro de la Asamblea Nacional, varios dirigentes de partidos políticos, de oposición, incluso diputados, han denunciado que el gobierno está ofreciendo una importante suma de dinero a diputados para que no voten por Juan Guaidó para su reelección el próximo 5 de enero. ¿Crees de alguna forma que en vista de cómo se ha movido el tablero las últimas semanas esto pudiera ser un escenario real? ¿Pudiera no ser reelecto Juan Guaidó el próximo 5 de enero? Bueno, al ser denunciada esta situación, de hecho eran 30 diputados que estaban en una lista con la pretensión de ofrecerles un millón de dólares a cada uno. Creo que no todos los que estaban en esa lista necesariamente estaban prestos para este tipo de situación, pero ya había unos cuantos que habían entrado directamente en negociación con Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Cilia Flores y Tarek El Aizan. De hecho, hubo una reunión de ellos en un sitio llamado La Fortaleza. Algunos de los diputados que asistieron inmediatamente rechazaron esta situación, otros pretendieron seguir negociando, pero se develó, se hizo público precisamente porque algunos de los que estuvieron presentes no estuvieron de acuerdo con este entramado. Y esto, por supuesto, que ha generado toda una ruptura a lo interno del seno de la oposición que es producto precisamente de la ausencia de una conducción política seria de cada una de estas organizaciones en relación con sus representantes, porque ya no son militantes. Estos diputados son representantes de estas organizaciones. En todo caso, no creo que esto vaya a traer como consecuencia el hecho de la no reelección de Juan Guaidó, porque necesitaban los 30 votos para poder lograr este objetivo y evidentemente no los van a tener. Pero sin duda es un anticipo de una dificultad y resquebrajamiento en relación con la gobernabilidad a lo interno de la Asamblea Nacional que Juan Guaidó tiene que corregir de manera inmediata. Así es. Ningver, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bien. Ningver Evans, director de Punto de Corte, politólogo, quien hemos analizado entonces estos minutos sobre estos hechos ocurridos en la Asamblea Nacional, en la dirigencia opositora las últimas semanas, como dicen por ahí, para cerrar con broche de oro el año 2019. Bien, no hay 43 minutos de la mañana. Debemos hacer otra pausa comercial. No se aparten de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.